Con todo mi corazón cantaré, viviré, traeré mi ofrenda a ti. Traeré mi ofrenda a ti. Con todo mi corazón cantaré, viviré, traeré mi ofrenda a ti. Mis manos hoy alzaré, escúchame, libérame, traeré mi ofrenda a ti. Y traeré mi ofrenda a ti. ¡Yeah! Todo tuyo dejaré, mis derechos rendiré. Mi vida hazla brillar. Mi vida hazla brillar. Me rindo a ti, me rindo hoy. Pertenesco a ti, mi Dios. Me rindo a ti, me rindo a ti. Y la verdad me rindo hoy. No hay vida sin ti, Dios. Me rindo a ti, me rindo hoy. Oh, yeah. Me rindo a ti, me rindo hoy. Oh, yeah. Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Siempre Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Haz tu voluntad en mí Yo canto con gozo Siempre Me rindo a ti, me rindo hoy Pero tú eres cuatro, mi Dios Me rindo a ti, me rindo a ti Y la verdad te rindo hoy No hay vida sin Dios Me rindo a ti, me rindo hoy Yeah, me rindo a ti, me rindo hoy Yeah, me rindo a ti, me rindo hoy Hallelujah Yeah, me rindo a ti, Señor Yeah No hay video No hay virus No hay virus Gracias por ver el video.